Un hombre identificado con el nombre de José Alfredo y originario de Ayometla fue detenido por policías del municipio de Zacatelco, en Tlaxcala, tras ser acusado por el delito de robo. De acuerdo con la información oficial, el joven fue sorprendido robándose una motocicleta en la calle Domingo Arenas, por lo que de manera inmediata los uniformados lo aseguraron para ponerlo a disposición del Ministerio Público y determinar su situación legal. Luego de implementar un fuerte operativo de seguridad, la Policía Estatal de Tlaxcala recuperó un autobús de pasajeros en la comunidad de Santa Úrsula, Cimatepec, del municipio de Yauquemecan. De acuerdo al reporte oficial, la unidad fue robada en el municipio de Apisaco y tras una llamada de emergencia, fue localizada mediante las cámaras de vigilancia del C5I. Finalmente, el camión de pasajeros fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio de la Fiscalía General de la República. Dos sujetos de 23 y 24 años de edad fueron detenidos por alterar el orden público en el bulevar Cuamanco, en Huamantla Tlaxcala. Elementos de la Policía Municipal realizaron una inspección a los hombres reportados por vecinos de la zona y fueron encontradas sustancias con características similares al cristal, así como una cámara de videovigilancia, de la que no pudieron acreditar su propiedad. Ante esto, los hombres fueron llevados al Ministerio Público, donde enfrentarán un proceso legal. Las autoridades municipales de Zompantepec, en Tlaxcala, ubicaron a una menor de 4 años de edad que no podía ser localizada. Después de un llamado de auxilio al 911 por parte de sus familiares, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como de Protección Civil, activaron los protocolos correspondientes y con éxito localizaron a la menor, quien fue llevada con sus seres queridos, sana y salva. Hasta ahora, las autoridades no han dado más detalles de dónde fue encontrada y las condiciones en las que estaba. Informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.